Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Las campanas de la iglesia están sonando, anunciando que el año viejo se va. La alegría del año nuevo viene ya, los abrazos se confunden sin cesar. Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Una linda viejecita que me espera, en las noches de una eterna navidad. Me perdonan que me vaya de la fiesta, pero hay algo que jamás podré olvidar. Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Voy cantando rebosante de alegría, para darle el abrazo a mi mamá. Reunidos en fraternal armonía, celebramos los dos juntos navidad. Cantar cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Faltan cinco pa' las doce, el año va a terminar, me voy corriendo a mi casa a abrazar a mi mamá. Las campanas de la iglesia están sonando.